Hola, hola comunidad tribal de Brasil y de toda Sudamérica, soy Marisa Uparada de Santiago de Chile y quiero invitarlos al Congreso Tribal, al cuarto Congreso Tribal que se realiza en Sao Paulo, Brasil esta es una tremenda instancia de conocer este tipo de danza y tomar clases con muchos, muchos profesores y del cual me siento honrada de ser parte nuevamente de este tremendo staff de profesionales muchas gracias a Rebeca por confiar nuevamente en mi trabajo y los invitamos a todos, 27 de abril al 1 de mayo nos vemos un saludo Idete a ver!!! Un saludo